un gran saludo para la comunidad de youtube y bienvenidos al canal barber life les presenta un vídeo educativo con el que podemos aprender a identificar un skin fade medio ahora la pregunta qué es un skin fade medio pues la traducción que yo le doy en español a este término es un difuminado medio quien significa piel y face es bien un difuminado un sombreado un desvanecido entonces quiere decir que nuestro difuminado comienza desde los 0 milímetros hasta una longitud que nos permite llegar a los tonos más oscuros 0 milímetros para los barberos significa afeitado bien sea con cuchilla o con una máquina llamada shaver ok yo creo que hasta ahí vamos bien con lo que es un skin fade o un difuminado pero y el medio un skin face se clasifica como alto medio o bajo dependiendo la ubicación lateral donde comienza a oscurecer la sombra como por ejemplo en esta imagen podemos apreciar el cambio de los tonos del difuminado a la mitad de la zona lateral de la cabeza bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y que la información sea útil y que si tienen alguna pregunta alguna duda me lo dejen en los comentarios estaré pendiente de todo lo que escriban mi nombre es davis armiento el primo barber nos vemos en el próximo vídeo